A ver, yo puedo sumar 53.000 y 4.600, sí, ¿no? A ver si me acuerdo, sí puedo, ¿vale? Pero si lo pongo en notación científica, 5,3 por 10 elevado a 4 más 4,6 por 10 elevado a 3, no puedo, no puedo. ¿Por qué? Porque tienen distinto exponente, ¿vale? Si tienen el mismo exponente se pueden sumar, pero si no, no. Entonces, lo primero que hay que hacer es poner el que tenga menor exponente con el mismo, con el del mayor. ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? 5,3 por 10 elevado a 4 más, para poner aquí un 4 para sumar, ¿qué tengo que hacer? ¿Correr la coma para dónde? ¿Para la izquierda o para la derecha? Entonces puedo poner, corro la coma hacia la izquierda, me queda 0,46 por 10 elevado a 4. Y ahora sí que los puedo sumar. Sería 5,3 más 0,46 que es 5,76 por 10 elevado a 4, que efectivamente es 5,76, he corrido la coma, 1, 2, 3 y 4. Tengo que poner dos ceros, ¿vale? Fácil, 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 y para restar lo mismo, pero restar es un poquito más guay. Yo puedo restar 13.000 menos 5.600, pues claro, 0, 0, 6, 10, llevo una, decía 13, 7, me llevo una. Da 7.400, pero en notación científica me queda 1,3 por 10 elevado a 4 menos 5,6 por 10 elevado a 3. Esto no lo puedo hacer, porque tienen distinto exponente. Entonces, para que tengan el mismo, corro la coma una vez hacia la izquierda y me queda 1,3 menos 0,56 por 10 elevado a 3. Digo a 4. Y ahora hago 1,3 menos 0,56. 4, me llevo una. Y me queda 0,74 por 10 elevado a 4. Pero, este número no está en notación científica. ¿Por qué? Porque no hay un número a la izquierda de la coma. Entonces, para que esté en notación científica tengo que poner 7,4 por 10 elevado a 3. Que efectivamente es 7.400. ¿Cómo he corrido la coma? Una vez a la derecha le resto 1 al exponente. Vale.